Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Se estima que la deuda de España pase del 95% sobre el PIB que se registró a finales del 2019 a un 120% más o menos entre el 2020 y el 2021. Esto a consecuencia de esta crisis, del hundimiento del empleo, del hundimiento del consumo y del hundimiento de la actividad económica, pero sobre todo de un aumento del gasto público. Estamos hablando de que ya estamos entre los países más endeudados del mundo y con estas cifras que he dicho, que aún se pueden llegar a quedar cortas, seguramente sigamos escalando posiciones. Serían los niveles más altos desde 1902. Y esto ocurre porque en los años medianamente buenos no se ha trabajado en reducir la deuda. Por eso, cuando llega una mala etapa como la que estamos viviendo, vamos arrastrando grandes cantidades de deuda que no nos dejan avanzar. Esto es una auténtica locura y deja a España como un país poco atractivo de cara a la inversión, ya sea extranjera o nacional, de cara a ayudas por parte de Europa y, bueno, de cara a todo. Y es que, como he dicho, estamos hablando de que España es uno de los países más endeudados del mundo. Y ojo, que tener deuda no es malo, pero hay que controlarla. Pero claro, cuando el dinero no es tuyo, pues se gestiona muy bien. Al fin y al cabo, al gobierno se le da muy bien crear y crear cada vez más gasto con el dinero del contribuyente y con el dinero de la masa productiva de España. Teniendo claro todo esto, ¿cuál es la solución? Bajar la deuda. Y es cierto que en estos momentos de crisis no es fácil bajar esta deuda. De hecho, es prácticamente imposible. Pero por eso un país tiene que tener controlada su deuda. Para en momentos de problemas como este, poder sobrevivir. Para que os hagáis una idea, una familia, si entra en una crisis con mucha deuda, va a tener muchos más problemas de cara a sobrevivir a esa crisis. Pues con un país ocurre exactamente lo mismo. Una familia, si tiene mucha deuda, lo más normal es que no se endeude más y que intente recortar todo lo posible sus gastos para así reducir todo lo posible su deuda. Eso sería lo normal. Pues el gobierno de España, este tipo de medidas, de recortar gastos para así reducir esa deuda del país, solo pasa por el forro de los huevos. Ellos siguen ampliando sus gastos, siguen añadiendo ministerios, siguen añadiendo asesores, siguen añadiendo más y más puestos políticos y siguen subvencionando chiringuitos que poco o nada aportan. Y cuando se encuentran problemas como los que estamos viviendo, su solución es que los que más ganan, más aporten. Es decir, aumentar y aplicar más impuestos a los que más dinero ganan. Y esto es absurdo ya que gracias a esas grandes empresas, el país se sostiene. Es decir, que al gobierno ni se le pasa por la cabeza recortar gastos. Ellos lo quieren arreglar cobrando más impuestos. Vamos, esto es como si esa familia endeudada de la que os he hablado antes, para contentar al resto de su familia, se endeuda en viajes que no puede pagar. O para contentar a su hijo, le compra un iPhone de 1.300 euros, aunque no se lo puedan permitir. Y no nos olvidemos que el país crece y recauda gracias a los impuestos. Impuestos de los grandes e impuestos de los pequeños. Si al grande, que es el que soporta gran parte de esa carga fiscal, aún se le aprieta más, se va a ver en la tesitura de si le merece o no la pena quedarse en España. Y al que está fuera de España y está pensando en crear algo dentro de España, le hacen pensar si merece o no la pena. O incluso al pequeño ciudadano que quiere montar algo por su cuenta, se le complica la cosa ya que se da cuenta de que todo es burocracia, impuestos, gastos, trabas. Y ojo, con esto no digo que no haya que cobrar impuestos. Por supuesto que hay que cobrar impuestos. Pero hay que saber diferenciar. Y una cosa es cobrar impuestos y otra cosa es robar. Y bueno, los pequeños ciudadanos que pagamos impuestos lo hacemos gracias a trabajar y gastar. Pero si los grandes, que son los que crean puestos de trabajo, se ven asfixiados, van a tener menos facilidad y necesidad de crear puestos de trabajo. Y al final, ¿quién se ve afectado? ¿Quién es el que paga todo esto? El pequeño ciudadano. Si aprietas y atacas al de arriba, al final lo acaba pagando el de abajo en gran medida. Por lo que hay que pensar con cabeza y saber que la solución no es pagar más impuestos, sino reducir gastos. Y repito porque esta es la clave del vídeo. La solución no es aumentar impuestos, es reducir los gastos. Y creedme que hay muchísimos gastos a reducir, pero al gobierno no le interesa. Porque reducir gastos significaría eliminar ministerios, eliminar políticos, eliminar chiringuitos, eliminar paguitas. Y esto significa tirarse tierra en su tejado. Pero la solución de una familia con muchos gastos no es ganar más, es gastar menos. Una vez que todos esos gastos estén ya controlados, entonces sí, ganar más va a ayudar mucho a esa familia. Pero mientras tanto, lo primordial es reducir esos gastos lo máximo posible. Si ganas más, pero gastas más, no has avanzado nada. Pero a un gobierno como el que tenemos, que lo que le interesa es tenernos los más controlados posible, teniéndonos con la cuerda muy corta, esto no les interesa. No les interesan ese tipo de medidas, porque haría que fuéramos más libres. Y ellos no quieren que seamos más libres. Ellos lo que quieren es que seamos dependientes de ellos, que les necesitemos, para tenernos controlados, para que les votemos. Y conseguir todo eso crea un gasto excesivo y por lo tanto una deuda enorme. Y aquí no estoy hablando ni de recortar en sanidad, ni de recortar en educación, ni siquiera en no aprobar la renta mínima para casos como los que estamos viviendo ahora de la crisis. Hablo de eliminar todo aquello que no es necesario y que nos perjudica. Hablo de cosas, por ejemplo, como fomentar el emprendimiento. Hablo de mejorar la ley laboral para que sea más fácil encontrar trabajo. Y sobre todo, para que sea más fácil para el que crea puestos de trabajo. Hablo de eliminar todos esos cargos políticos que no sirven de absolutamente nada. O todos esos chiringuitos que lo único que hacen es chupar sin aportar nada. Etcétera. Porque ahora, en estas circunstancias, lo único que les queda es subir impuestos. Y ya pagamos una burrada de impuestos y más que vamos a pagar. Porque si no es así, está claro que no hay forma de reducir esta deuda. Y vamos, que sepáis que esta deuda no la van a pagar los ricos. Esta deuda la vamos a pagar todos. Desde el que más dinero tiene al que menos dinero tiene. Da igual si la clase es alta, media o baja. Y mientras, nuestros gobernantes, lo único que les interesa es seguir aumentando el gasto para mantener contentos a ciertos colectivos y así asegurar sus posiciones. Y si no sale bien, pues se van y a seguir cobrando. Y que lo arregle otro. En una empresa, esto no pasa. Si alguien es innecesario o ineficiente, se le echa. En el gobierno, si alguien es innecesario o ineficiente, se le mantiene. E incluso se le sube el sueldo. E incluso se añade otro más, por si acaso, para reforzar a ese primero. Pero como el control interno lo hacen ellos, pues ellos barren para casa. En fin, que en España, con un gobierno como el que tenemos, estamos jodidos. Así que ir preparándoos, porque la que se nos viene encima no es pequeña. Chao, nos vemos en el próximo vídeo.